Buenos días mis preciosuras, sí, empezamos el vlog hoy un poquito más tarde, son las 12 y pico porque me he ido a llevar el paquete, os acordáis de las sábanas que no estaban bien, ¿vale? Hemos llevado el paquete ese, lo hemos llevado y después hemos ido al mercadillo, que hoy había mercadillo y yo digole a mi hija, vamos a dar una vueltecita rápida porque claro, ya tiene que comer y marcharse y no sé si al mercadillo no había nada, he ido al mercadona y he ido a la frutería ahora os enseño de aquí a un poquito lo que he comprado en mercadona y en la frutería, nada, cuatro tonterías la verdad no he comprado mucha cosa, pero que había comprado un poquito de más verdura variada no sabía qué hacer, me digo, he comprado calabacín y me he comprado judía verde, bueno eso como bastante pero bueno, de la plana porque así la corto y queda más finita y me gusta más y he comprado, ¿qué más he comprado? ya está, ahí ya está luego he comprado el pan y poco más, preciosuras, no he comprado más, la verdad es que no y nada, y empezamos un nuevo día, empezamos un nuevo día con nuevo blog espero que todas estéis divinamente, me habéis dicho que se escucha perfecto o sea que nada, porque como dicen no te preocupes por lo que te digan pero bueno, a ver, si hay gente que no escucha bien, bueno, pues que ponga un poquito más el volumen alto y ya está pues nada, preciosuras, que quería hacer una lavadora, está el día pochi pochi porque está el día que no sabemos si va a llover o no va a llover, dicen que en Barcelona ha caído una muy gorda pero yo aquí de momento no ha llovido, está noche, ni hoy, por la mañana, ni nada está el día medio pocho, ¿vale? pero de momento no ha llovido el ascensor ya está arreglado, ya lo han arreglado, dijeron 4 o 5 días, bueno, 3 días más o menos y nada, preciosuras, que espero que estéis muy bien, comentadme muchas cositas y nada, ahí seguimos con el día a día, ¿vale? hoy viene mi marido a comer, o sea que... pero tengo todavía lentejas, o sea que le pondré las lentejas que se las coma y yo pon mi verdurita, me voy a sacar unas gambitas, ¿vale? me voy a sacar unas gambitas para comer también y nada, y luego os enseño, ¿vale? ya sabéis, el día a día bueno, os dejo, voy a empezar a hacer cositas, voy a hacer la cama que ni la cama ha dejado hecha hoy la cama ni la he dejado hecha o sea que voy a dejar la cama, la voy a hacer la cama y nada, luego nos vemos aquí un ratito bueno, pues os voy a enseñar las compritas ¿vale? he comprado judía tierna, ¿ves? judía tierna, una poquita ahora no la voy bien, la pelaré a ver lo que me ha salido la judía tierna un euro doce luego he comprado los calabacines que a lo mejor no nos hago en la feridora de aire ¿vale? los calabacines que esto me ha salido a un euro veinte luego ya en el mercadona he comprado estas tortitas de maíz porque por la tarde me tomo un vasito de leche con una tortita o dos de maíz de estas para comer algo luego mi hija se ha cogido zumitos de esos tropicales unas galletas de chocolate para ella unos chicles para ella de fresa y ya está y ya no le voy a comprar nada más pues esto ha sido la compra y ya no hemos comprado nada más y bueno, hemos llevado el paquete evidentemente a donde teníamos que llevarlo al sitio voy a poner unas caminitas en un cuenquito esperad, ¿eh? porque ahora me lo voy a poner con ajito me las voy a hacer con ajito me gustan me gustan mucho las gambas mucho pero es pasión lo que tengo con las gambas me encanta mirad, ¿ves? las tengo aquí y ahora cuando se descongelen un poco las pondré a la sartén las reúgo un poquito le pongo un poquito de especias y le pongo ajitos y para hablar de la comida con las judías que tengo y los champiñones pues lo mezclo todo y me lo como divinamente sí hay que darle placeres placeres a la boca placeres, placeres bueno, pues nada voy a ver si es que tenía la cámara cargando porque tenía poca batería ahora luego os voy a enseñar ya me parece que un día os enseñé pero ya no sé dónde yo metí el cachaco aquí está ¿lo veis? bueno, ahora la lavaré pero para que veáis yo pongo esto aquí esto me lo trajo mi hermana de Portugal ¿vale? le cortamos la cosita esta de aquí pero vais a ver que es una maravilla ¿vale? entonces lo metes aquí lo que pasa que cuesta un poco en este aparatito lo metes por aquí ¿ves? a mí me cuesta a mí me cuesta esto hacerlo y la mitad de las veces se parte vale lo coges por aquí ¿ves que sale por ahí? y poco a poco y va sacando lo que es la veta de los lados ¿vale? a ver si no se me parte que será lo más probable que me acaba de pasar y entonces sale lo que es la vetita de los lados ¿vale? la corta y te queda pues lo que es la ¿lo ves? la vetita está por aquí ¿me parece? no no es esta la veta y entonces yo lo hago así queda muy finito y a mí me gusta comérmelo así porque es más finito y la verdad me me agrada más ¿vale? la veta está aquí mirad la veta ¿ves? la veta es esta y la otra estará por aquí no sé dónde ha caído o estará aquí yo qué sé bueno la cuestión que esto queda muy finito y el aparato va muy bien pero cuesta un poco porque si las las ¿cómo se llama esto? las 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 de estos son grandes las pongo aquí en el de este las judías son grandes las judías son grandes pues entonces cuesta mucho de meterlo aquí pero si las judías están en una medida bien ¿lo ves? como tipo esto que no es muy grande pues la verdad es que va bien pero cuesta a mí me cuesta un poco mi hermana el día que yo la vi la hacía con más destreza yo no tengo tanto destreza yo no, yo no yo no tengo no tengo mereces una p yo lo meto aquí y sale por ahí vale pues ahora lo engancho pero a mí me cuesta vale pues ya está esta me ha salido bien vale esta me ha salido bien vale pues esto se tira porque es la veta y esta es la veta y esto de aquí pues es lo que ha salido entonces no tienes tú que estar cortando lo que es la veta esa que saca ¿ves? la metemos por aquí vale perfecto y lo voy poniendo ahí luego ya lo lago y ya está vamos a hacer unas tocas las tocas hacer todas las tengo que hacer todas porque ¿ves? yo las hiervo vale ahora parece que me está saliendo bien ahora parece que sí que está saliendo la cosa bien vamos a hacer otra pero claro ¿lo veis? estas son muy anchas estas ya no caben ahí no caben ese es el problema que no caben entonces ¿ves? tenía que ser el aparato este tenía que ser un poquito más ancho ¿lo ves? es muy ancho y cuesta cuesta, cuesta y no entra no entra porque es muy ancho ahora a ver si lo cojo bien es cuestión de tirar rápido ahora es cuestión de tirar rápido porque esa es la veta vale porque si no entonces cuando se queda ahí medio encallado y ni tía pa' uno ni tía pa' otro entonces yo creo que tengo que escoger práctica vamos a hacer otra esta es más la medida que tiene que ser ¿ves? espera que esto tiene aquí algo ahora vale vale esta la he metido yo mal te he metido mal vamos a hacerlo al revés así que inventos eh decirme decirme los inventos de Mari Castaña tiene que ser rápido porque si no te quedas atascado ahí en medio ni pa' delante ni pa' atrás ni pa' delante ni pa' atrás y ya está pues esto vale bueno voy a seguir un poquito más a ver si cojo más maña bueno ya estoy haciendo las gambas y ahora le pongo ajito no le he puesto sal le voy a poner un poquito de sal y y nada las aguas si quedan tiene un es que a mi la gamba me gusta mucho me gusta muchísimo así las dejo a fuego flojito porque todavía salen un poco congeladas y ya está hay un poquito de sal y listo le voy a echar otro ajito ay se ha apagado el fuego y eso lo he puesto flojito y se ha apagado ya decía yo digo que raro que no hace nada bueno pues nada voy a hacer una lavadora llevo ya dos horas para hacer una lavadora porque tengo poca ropa oscura y ando ahí metiendo pues las cosas que voy encontrando y ahora mi hija me acaba menos mal que no la había hecho porque ahora mi hija me acaba de traer uno de los uniformes entonces dos horas para hacer una bendita lavadora queremos saber cuando la acabo yo bueno vamos a la pongo así a fuego flojo porque ya os digo que está todavía congeladas que se vayan haciendo poco a poco y las judías ya las he cortado mirad las tengo aquí vale y ahora pues aquí un ratito yo creo que las he ya las tengo aquí en el colador ya las he lavado y todo están escurriendo y luego las meto en la olla para hervirlas y ya está uy madre mía la cámara se está ya mirad ya tengo mi comida los champiñones las gambitas y la judía tierna luego me como dos o tres piezas de verdura iba a decir dos o tres piezas de de una mandarina y todo eso y ya está mi verdurita me estoy portando muy bien muy bien muy bien muy bien me estoy portando gracias estoy haciendo magdalenas otra vez porque ya se han acabado en mi casa vuela todas magdalenas y voy a limpiar la rejilla esta que está un poquillo de aquella manera de aquella manera está la rejilla le voy a poner un poquito estoy usando este producto el milagrito vale y le estoy echando un poquito y nada ahora con el estropajo de aluminio pues le voy a dar un poquito le voy a dejar que actúe vale y después le doy bien con el estropajo de aluminio y ya está y nada lo tengo aquí y eso digo pues mira voy a aprovechar y ahora después cuando acabe con la bandeja del horno haré lo mismo como está caliente aprovecharé y también la limpiaré y nada eso y digo voy a poner ya con mis chicas un ratito a charlar mientras que hago esto vale yo cojo el estropajo este de aluminio y le voy dando tampoco que esté tan 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 sucio le voy dando a todo pero como pongo la parte de de lo del aceite conar el aceite lo pongo aquí encima a pesar de que cuando lo meto lo limpio el aceite que no me gote pero vamos pero vamos que muy sucio tampoco está y ahora lo que hago por aquí abajo me veis y así a veces también veo un producto en crema pero bueno esta vez habéis visto que rápido que rápido sale ya que tengo un poquito más por aquí y ya está y queda la marga limpia ya está ya está ya está queda bastante bastante limpio ahora lo pongo ahí ya me parece que tenga un poquito le voy a estar bien aquí lo pongo ahí lo pongo ahí lo pongo ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Está limpito, pero bueno Ya está limpito Lo pongo aquí Y ya está limpito A veces en la parte esta que cuesta más Voy a poner todos estos Esto cuesta más Esto de verdad que un pepe Ahora Estos cabezes Lo pongo dos estos Pues cuesta un poquito más Bueno Esto ya está Ahora sí que está ¿Veis? Yo siempre lo hago así Esto Como no cae aquí Nos cuesta Esto de aquí ya queda un poco Y ya está Y ya está Esto cuesta, como no cae Es que no cabe aquí Es que no cabe aquí Vale Tengo más gordo Así Así A ver Lo que pasa una vez Es que lo metía en la bañera Y en la bañera es rápido Porque lo metes, lo aclaras Y listo Porque aquí es que es muy pequeño Y no cabe Bueno, procesura Ya está limpio Nada, tenía unas poquitas de manchas Pero ya está Le he dado todo Y ya está listo Horno Limpio Niquelado Ahora me voy a secar la bandeja esta Y ahora os voy a contar una cosa Que yo no os he contado Yo no os he contado Ahora voy a contar Ahora nos vamos a la habitación Y tranquilitamente Me voy a hacer una infusión Y os voy a contar Porque yo cuando fui a Canarias Nos pasó una cosa Que podía haber sido Una desgracia Nada más llegar, ¿eh? Nada más llegar Nos pasó una cosa Que se podía haber convertido Todo en desgracia Pero en desgracia de verdad, ¿eh? Muy fuerte Lo que nos pasó Y no os he contado Un día por otro Un día por otro Un día por otro Al final no he contado Pero lo voy a contar Porque eso es digno Vamos, digno de películas Eso Lo que podía haber pasado Preciosuras Yo lo pasé fatal Acabamos hasta en la policía Hasta en la policía acabamos O sea, imaginarse lo que pasó Imaginarse lo que pasó Mira Pues ya está Listo, listo, listo Esperad Que estoy secando la La bandeja Mira cómo quedaba Reluciente Reluciente Bueno, preciosuras Esto Es un no terminado Ayer por la noche Ayer por la noche Limpié el microondas Lo voy a limpiar Lo que yo quería hacer Es que me quería haber limpiado Y lo voy a limpiar Es una locura la casa Os digo yo Os digo yo Y esto ha quedado Pues imaginarse Precioso Mirar, mirar, mirar Divino Divino, divino, divino Vale Pues ya está Níguela Y las madalenas O las enseño Me he enseñado No, me parece que no Mirar las madalenas Es que están muy buenas Pero ellos acaban Antes que el bizcocho Pues sí Se acaban Bueno, yo me comí una Tengo que decirlo Porque yo digo Voy a comer Voy a fregar esta olla Que tengo aquí Y yo comí una Pero las ollas Yo no las meto En el lavavajillas Vale Porque como que no me gusta Ni la sartén Ni la soya Lo lavo a mano Yo no me cuesta nada Porque una vez Metí la sartén Y a mí no me gustó Como quedó Digo Lo mismo se me La pela Se pela toda No, no, no Yo la lavo a mano Y esto lo mismo De caso es vuestro pajo Y listo Una cosa más Bueno, preciosuras Cuando vamos a ir para allí Yo os voy a contar Bueno, preciosuras Pues os cuento Os cuento lo que nos pasó Que fue de película Yo digo que de película Y de película fue Bueno Resulta que nosotros Alquilamos un coche ¿No? En Canarias Tenerife Alquilamos un coche Ya lo habíamos alquilado De aquí Lo teníamos ya pagado Y cuando llegamos allí Lo fuimos a recoger Y nos dijeron Que si nos interesaba Hacer un seguro Por si se pegaba Un golpe el coche Pues que saliera todo cubierto Una rueda se pinchaba Y nos costaba Me parece que eran 160 y algo Vale Entonces mi marido dijo Sí Dice vaya a ser Que pase cualquier cosa Y mejor curarnos en salud Vale Bueno, pues nada Cogemos nuestro coche Que nos vamos Nosotros nos habíamos levantado Sería a las 4 de la mañana Llegamos Que eran las 9 y algo Así Vale Bueno, pues nada Llegamos Y íbamos hacia la casa Porque era un hora y pico Bueno, pues nada Salimos del aeropuerto Con el coche Bim, bam, bim, bam, bim, bam Y cuando íbamos ya casi A punto de llegar al sitio Dice mi marido Vamos a parar ahí Desayunamos Porque desde las 4 de la mañana Había ya hambre Una cuestión Que aparcamos Era como especie de una rambla Vale, por el medio Era peatonal Y a los laterales Los coches bajaban Y por el otro lateral subían Vale, y por el medio Era como una rambla Bueno, pues nada Nos sentamos Dejamos el coche aquí Pues nos sentamos En el otro lateral Había un bar Y nos sentamos ahí a desayunar Bueno, pues cuando estamos desayunando Al momento Ya estábamos casi acabando de desayunar Cuando escuchamos un porrazo Y dice un señor Que había en el bar Madre mía Madre mía Dice Se ha llevado el retrovisor Claro Miramos para atrás Preciosuras Un coche blanco El nuestro era blanco Claro, yo todavía no lo conocía bien El coche ese Yo vi un coche blanco Prácticamente en mitad de la carretera O sea, le había desplazado Había un camión Eso era así Era cuesta así Vale Bueno, pues había un camión Vale, pequeñito Bueno, pequeñito Un camioncito Pues nada Que se ve que No sabemos lo que le había pasado Nosotros lo que vimos Fue el coche desplazado De donde habíamos aparcado Pensando que era nuestro coche Desplazado de donde estaba aparcado Un camión Que iba cuesta abajo Se metía entre la rambla Tiró Tiró las Las señales de tráfico Que había O sea, esas señales que marcan Por ejemplo Un stop o lo que sea Vale Pero claro Es que nada La cuesta era así Claro Y veíamos un camión Que se metía hacia la rambla Luego torcía Se metía Reventó las señales Pegó un porrazo contra la acera Se fue hacia el otro lado Llevándose los coches Pa'lante Madre mía Y entonces mi marido le dice A mi hija Corre, corre, corre Cógele la matrícula Porque claro Nosotros pensábamos Que el coche blanco Que había desplazado Y que le había arrancado El retrovisor Y los faros atrás Era el coche nuestro Porque era blanco Claro, no lo acabamos de conocer Todavía bien el coche Entonces mi hija salió corriendo Y yo fui detrás de ella Y nada Entonces el coche al final Paró al final Contra unos coches Pero uno de los coches Los destrozó O sea, lo destrozó Lo arrancó Los cristales Es todo Entonces yo lo primero Que te viene a la cabeza Es que ese hombre O le ha dado un infarto O le ha pasado algo Se le ha ido el camión De las manos Y ha tirado hacia abajo A todo lo que encontraba Suerte Que no encontró una persona Porque si llega contra una persona La mata O sea, automático Porque el camión Iba como desbocado O sea, iba hacia abajo Como se toquitaba con cosas Pues iba hacia un lado Luego, como a lo mejor Se daba contra un árbol Pues iba hacia el otro Y así iba Si llega a pillar a alguien Precesuras Lo mata Lo mata O sea, no había duda Claro, cuando el coche Acaba pon El camión acaba pon Ahí Pues ya no pudo pasar más Porque habían tres coches Por delante Y con el que chocó Realmente así fuerte A ese coche lo reventó por detrás O sea, le saltó los cristales Todo La cuestión Que yo Mi primera impresión Lo que yo me imaginé Digo, este hombre Pues le ha dado un infarto Me voy a poner crema Ya que estoy hablando Aquí con vosotras Le ha dado un infarto Le ha pasado algo Y el hombre Pues ha arrasado Con todo lo que ha pillado Por no pensar algo peor ¿Vale? Por no pensar algo peor La cuestión Que cuando para allí Resulta Que no era un hombre Preciosuras El camión iba solo El camión iba solo El chico Lo había aparcado el camión Porque iba a repartir Y se ve que supuestamente Dice él Que el freno de mano No iba bien Lo pondría Mejor se escapó El freno de mano Y cuando él se giró El camión empezó a dar Pandazos Yo os digo a vosotras Al final nuestro coche No fue ¿Vale? Nuestro coche sí Que el coche Ese blanco que vimos Le dio al otro coche Y el otro coche Dio al nuestro ¿Vale? Pero prácticamente Nos hizo El mío Del nuestro No hizo nada Pero sí que tuvimos Que hacer parte Por si acaso ¿No? Llamamos a la aseguradora Todo Pero el chico estaba allí El chico era súper jovencito El del camión Y estaba desesperado Llorando Claro que estaba llorando Porque es que Imaginarse vosotras El cirio Que montó el coche Los policías Estaban por allí Suerte que estaba la policía Se ve que pasaban Con una moto O algo Y estaban allí Mira preciosuras Tuvimos que hacer Tuvieron que hacer El atestado De lo que había pasado Uy está perdón Y una pasada Una pasada Llamamos nosotros A la segura A la del coche La De eso Del coche Y le dijimos Lo que había pasado Pero que el coche No había tenido percance Pero que se había hecho Un atestado Y entonces Por si acaso La cuestión Y que allí quedó todo Y ya después Nosotros cuando la policía Nos dio el visto bueno De nuestro coche Pues nos pusimos en marcha Y íbamos con un susto En el cuerpo Que para qué Pero es que todo el mundo Se había quedado así Con la boca abierta Bueno pues ya llegamos Al apartamento Tal y cual Y por la tarde O el mediodía O así Estábamos comiendo Llama la policía A mi marido O sea la policía Llama a mi marido Y le dice Que se tiene que ir a Pase por la comisaría Para firmar no sé qué La cuestión Que cuando pudimos Por la tarde Pues fuimos Nos acercamos Y entonces pues Por fin Una cosa que tenía que firmar Y nada Y la cosa quedó ahí Pero menudo susto Nada más llegar a Canarias Ay Dios mío Tenerife Dios mío de mi vida Si ese coche Llega a pillar a alguien Por medio O juro Que esa persona Yo no sé Lo que hubiera pasado Con ella Porque desde luego La cosa Hubiera sido Pero muy grave Si ese coche Se llega A cruzar con una persona Por medio Una señora mayor Que pase la calle Y no lo vea O no le dé tiempo Porque la gente mayor Ya sabes que andan más despacio Bueno pues Se lo lleva por delante Porque el coche O sea el camión Daba miedo Verlo como iba Y yo pues lo primero Que pensé Pues es eso Cuántas veces Nos ha visto en la tele Que una persona Le ha dado algo Claro Es que encima La mala pata Que la calle era así Es que era así Inclinada Entonces dice Que llevaba toda la carga En el camión O sea que con eso Con la velocidad que llevaba Con todo el peso que llevaba Pues imaginarse En cuesta abajo Imaginarse Pues todo lo que arrasó Por delante Por delante Madre mía Que susto Yo en mi vida Me ha asustado tanto Y menos mal Que no nos pilló Que estábamos Pues yo que sé En la misma rambla esa Pues nosotros andando O si no Gente O si no Que hubiéramos Medio aparcado O que estuvimos en medio Y nos lleva para delante Nos lleva para delante O sea Dios ese día Estuvo del lado De mucha gente Porque si llega a pasar alguien Os digo yo a vosotras Que hoy no lo cuenta O sea que Madre mía Y eso digo No se lo conto yo A mi chica Se lo tengo que contar Porque menuda experiencia Pero a medida que llegamos Allí a Tenerife Que susto Pero cesuras Es que no nos lo creíamos No nos lo creíamos Lo que había pasado Yo es que miraba Para el camión Y yo decía Dios mío Pero ese camión Como es Como va Eso daba miedo Pero cesuras Daba miedo Pero miedo de verdad Miedo de verdad Cosas que pasan Que gracias a Dios Gracias a Dios La cosa que no hay No fue a más No fue a más Porque menudo miedo Menudo miedo Bueno cesuras Pues nada Ya os he contado esto Que os tenía que contar Porque yo todos los días Llego y tengo que contarle Lo que me pasó Que no me lo conté Toda una aventura Si es que nosotros Cuando vamos en viaje Siempre nos pasan cosas Siempre nos pasan cosas Mirar en Franza Con mis hermanas Con mi hermana y mi hija Que nos quedamos Que se le rompió el coche A mi hermana Y tuvimos un cirio Con el coche también Que pa' qué Que eso es pa' contarlo En un vídeo con mis hermanas Eso fue un cirio Cosas Siempre nos pasan Cuando vamos a un sitio Siempre nos pasa algo Pero bueno Lo podemos contar Que es lo importante Bueno preciosuras Por nada os dejo Me voy a tumbar un ratito Que son las cuatro casi ya Me voy a tumbar un ratito Y luego seguimos con la charlita Bueno preciosuras Ya vamos a dejar el blog aquí Espero que el día de hoy Os haya gustado Con ese ánimo Lo he hecho yo Me voy a ir a bañar ahora Ya son las siete Me voy a ir a bañar Me quiero lavar el pelo también Y nada Y ya sabéis Que mañana continuamos Con muchas más cositas Con muchas más cositas O sea Estar pendientes Os voy a subir vídeos De lunes a domingo Todos los días de la semana Como antiguamente O sea que Estar pendientes Porque se afecinan Muchas cosas nuevas Claro que sí O sea que vos estás Conmigo a piñón aquí Os mando besitos Y nos vemos En el blog de mañana Sin falta Sin falta